América nunca será destruida desde el exterior. Si alguna vez desfallecemos y perdemos nuestras libertades, será porque nos hemos destruido a nosotros mismos. Muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo más con el Tito. Espero que estéis muy bien y hoy ya lo estáis viendo. Volvemos a hablar del The Division. Sí, tenemos más información. Nos voy a traer toda la información que pueda siempre que averigüe algo nuevo. Y hoy vamos a estar analizando el mapa del The Division 2. Ya sabéis que es en Washington DC. Lo intentan hacer escala 1-1, o sea que sea talmente como el mapa real de la ciudad, del distrito. O sea que eso nos va a dar algunas pistas. Vamos a echarle un ojo. Bueno, y lo primero que tendremos que hacer para ver el mapa que será entrar en The Division 2 y abrir el mapa. Ahí estamos. Llega mi mapa. Vale, ya estamos viendo el mapa. Y aquí ya tenemos más pistas de las que parece amigos y amigas. Y diréis ¿por qué Tito? Porque si os fijáis aquí tenemos Capitol Hill. Os fijáis a la derecha, a vuestra derecha amigos y amigas. Voy a ver si os lo dejo más claro. Voy a ver si aquí hago un poco de Tito Magia. Tito Magia en acción. Aquí, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué os me ha parecido? ¿Veis? Capitol Hill. O sea, eso es el Capitolio. ¿Vale? El Capitolio. Entonces ya tenemos un punto de referencia para el mapa. El mapa, podríamos decir que empieza por aquí, ¿vale? Este es el límite y se abre hacia abajo. O sea, que ahora vamos a ir al Google Maps. Y si vemos en Google Maps, ¿vale? Voy a hacer zoom pa' fuera. Zoom pa' fuera, zoom pa' fuera, zoom pa' fuera, zoom pa' fuera. ¿Vale? Zoom pa' fuera. Y aquí está el Capitolio. ¿Vale? Para que lo centréis. Esto es el Capitolio que veíamos también en el mapa del vídeo. ¿Vale? Lo veis, lo comparáis. Mapa del vídeo. ¿Vale? Capitolio real. ¿Vale? Está ahí. ¿No? ¿Vale? Está claro, ¿no? Ya veíamos que más o menos el mapa se cortaba por aquí. ¿Vale? E iba por aquí. Aquí ya vemos agua, ¿no? Vemos en una zona que tenemos agua. ¿Vale? Si vemos el mapa, podría ser... Vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a darle a play. ¿Vale? Al mapa. Ahí. Play. Un momento. Play. Ahí estamos. ¿Vale? Podemos ver el lado derecho que se nos hable al triángulo federal. ¿Vale? Pero realmente en el lado izquierdo no podemos llegar a verlo, excepto, si os fijáis, voy a borrar esto y hago aquí. ¿Vale? Pum pum en el lado izquierdo. O sea, ahora mismo encima mío. Aquí podemos ver una entrada. ¿Vale? Que puede ser perfectamente la entrada del... de un lago. ¿Vale? Bueno, la entrada del agua. ¿Vale? Que el lago ni que le eches, tito. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya lo entendéis, ¿no? Que aquí esto podría ser a Wicca. ¿Vale? Entonces ya podríamos ver un poco el límite del mapa. El mapa va a ser un 20%, por cierto, un 20, entre un 20 y un 40% más grande de que el anterior de Division. ¿Vale? Va a ser un poco más grande. Tengo una comparación aquí que ha hecho un amigo o un compañero. Para que veáis la diferencia, ¿vale? Que ha usado el compañero. Esto del medio, en el negro, es el mapa del de Division. ¿Vale? Con la zona oscura aquí en medio. ¿Vale? Y lo que está más en claro es el... es el de Division 2. Esto es el Capitolio. ¿Vale? Donde estábamos viendo. Y esto es la entrada que os estaba comentando. La entrada del río. ¿Vale? Pues teniendo de referencia el Capitolio y la entrada del río esta. Y veis el parque este y este esto. Vamos otra vez a Google Maps. ¿Eh? Estáis viendo la comparación del de Division. ¿Eh? Un 40% entre un 20 y un 40% más grande del mapa. Pedazo mapa más guapo. Y si os fijáis, toda esta zona, no sé si os fijáis, toda esta zona es zona verde. ¿Vale? Que se ve claramente que es zona verde todo esto. Incluso aquí hay una isla que puede ser donde esté algún juego, algún modo cómodo. Porque ya, como ya os comenté, vuelve el modo supervivencia. Vuelve el modo escaramuza. Vuelve el modo hasta el fin. Todos gratuitos. O sea que, a saber, o esto puede ser una raid. Una isla, una raid. ¡Uh! 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 Bueno, bueno, que ya ha puesto demasiado esto, ¿vale? La raid sería aquí en esta isla. ¿Vale? Esto es la zona verde. Increíble. Hasta aquí todo esto es zona verde. ¿Vale? Que quién sabe si zona verde también es zona oscura. ¡Uh! 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 Bueno, pues ahora, tomando esas referencias y fiándonos de que... De que el mapa del de Division es 1 escala.1. Creo que ya estáis viendo las diferencias, ¿verdad? Las similitudes aquí encima mío. ¿Veis la isla? ¿Verdad, amigos y amigas? ¿Veis la isla? ¡Eh! ¿Veis la zona verde? ¿Qué es todo esto? Washington Monument. El monumento a Washington. ¿Vale? Con aquí en medio el esto, el memorial del holocausto, todo esto. Aquí está el Capitolio. ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? El Capitolio aquí en la maromunta esta que estoy poniendo. Vale, vamos a ponerlo más claro. La X esta. Es la isla. Esto es lo verde. ¿Vale? Aquí el Capitolio. ¿Vale? O sea que estáis viendo un poco que el límite del mapa... Voy a ponerlo en otro color, el límite del mapa. El límite del mapa vendría siendo esto. Esto vendría siendo lo que es el nuevo mapa del de Division, amigos y amigas. Comparado con la realidad. ¿Vale? Impresionante. Ya lo tenemos aquí. Ya no tenéis que esperar 9 meses a verlo. Ni nada. Ya el Tito os lo ha traído en exclusiva. Ahora el trozo del monumento... O sea, el trozo del mapa que va a ser el de Division 2. ¡Ajá! ¡Qué chulo, eh! Y encima hay GPS aquí en... De verdad, ¿eh? No es broma. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos cosas muy chulas, ¿vale? Vamos a... Vamos a... A hacer zoom. ¿Vale? Vamos a quitarlas esto por ahora. Vemos... ¿Vale? Aquí está el... El Capitolio, ¿vale? Vamos a marcar las zonas importantes. ¿Vale? Capitolio... Pum, pum... Bueno, bueno. Pues bueno. Da igual. No me alco nada. No me alco nada. Bueno, vemos eso. Toda esta zona verde... Que es una zona súper grande. Si os fijáis realmente... ¿Vale? Con el memorial de Lincoln. Súper guapo. Que es esa figura que sale. Que habéis visto muchas películas de Lincoln. Dentro de un... De una estructura de un edificio. Y unas escaleras grandes, ¿vale? Pues bueno. Lo podéis ver. Qué leches está aquí, ¿vale? Estas son las escaleras, ¿vale? Y ahí dentro está la... La... La figura de Lincoln, ¿vale? Tampoco os quiero hacer todo el spoiler del mundo. Aquí está el... ¿Veis? Todo el prado. Esto es la piscina que sale en... 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 Corre, Forest. En Forest Gump, ¿vale? La piscina que sale en Forest Gump. Aquí es donde se están quejando contra la guerra de Vietnam. Aquí en Forest Gump, ¿vale? Y por aquí corre Jenny a cogerse con Forest Gump. Y todo esto. Aquí se cruzan. ¿Vale? Y todas estas pescas. Aquí está el monumento... ¿Vale? El monumento aquí del cementerio de los... De la Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos más para atrás está el monumento a Washington. Que es ese pilar grande que habéis visto en la portada y en todo eso. ¿Vale? Todo esto es una zona verde, como os fijáis. Casi sin edificios. Es todo... Todo parques y tal. Luego aquí hay edificios tochos. El parque sigue por aquí en medio. Es que como vemos es muy raro. Porque va a haber mucha zona verde muy chula. ¿Vale? Todo esto... Lo voy a marcar en verde. Así somos ya la élite. ¿Vale? Todo esto... Todo esto del Capitolio hasta aquí. Todo esto es zona verde. ¿Vale? Que es la zona verde que os he enseñado antes en el vídeo. Que lo podéis ver. ¿Vale? Lo podéis ver aquí más o menos. Lo tenemos encima. ¿Vale? Para que lo veráis. ¿Vale? Esto es la zona verde. ¿Veis? La zona verde. Pum pum. La isla... Bueno, bueno, no, no. ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? La isla ahora no la veis porque está fuera de cámara. Pero bueno. La veis aquí. ¿Vale? La isla está aquí. Entonces. Pues esto es el mapa, amigos y amigas. ¿Vale? Ahora si nos volvemos a ir al mapa del The Division. ¿Vale? Para que ya aclare un poco. Volvemos a abrir el mapa... ¡Bruuu! ...del The Division. Ya estáis viendo el Capitolio. ¿Vale? Para que quede todo claro. Las zonas verdes empezarían desde el Capitolio para adelante. ¿Y qué vemos ya en el Capitolio para adelante? ¿Vale? Vemos las misiones estas. ¿Vale? Las misiones estas con el octógono este o con lo que sea. ¿Vale? Aquí azul. Vemos también las marcas rojas que pueden ser sitios en conflicto. ¿Vale? Vemos el tirángulo federal. ¡Pum! ¡Pum! Ahí ya estamos viendo más cosas, más leyendas. Vemos Pen Quarter Station. ¿Vale? Vemos arriba que podemos poner el mapa. Podemos poner las zonas de misiones. Parece. ¿Veis? Que sale una admiración y unas rayitas al lado. Las zonas de la X. Que pueden ser misiones secundarias. Puede ser lo que sea. Él sale arriba mío. Justo ahí arriba mío. ¿Vale? Os lo voy a marcar. Para que os quede claro. Con azul. ¿Vale? Lo estamos viendo aquí. ¿Vale? Aquí. ¿Veis? Esta es las... Las quest. Esto misiones secundarias. Esto. Que es como un tipet. Y un más. Es para buscar... Partidas. O sea. Para buscar matchmaking. Para buscar gente. Para tu grupo. ¿Vale? Está claro. Y esto. Que es un cuchillo. Son dos cuchillos. No tengo ni idea qué es. ¡Ja, ja, ja! ¿Será PVP? O... No sé. No sé. Misiones de supervivencia. ¡Amele! Ahí. No lo sé. Vemos. ¿Veis? Que... Lo voy a poner en verde ahora. Qué chulo. ¿Vale? Los triángulos estos. Que se ve aquí. No se llega a ver. Pero se ve. ¿Vale? Se ve claramente. Que se ve en medio. Son side missions. Misiones secundarias. ¿Vale? O sea. Que todos los... Los de... Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Los pentágonos. Como este. Son misiones secundarias. Que no estos. Estos son hexágonos. ¿Vale? Estos son hexágonos. Y estos son pentágonos. ¿Vale? No es lo mismo. No es lo mismo como podéis ver. ¿Vale? Uno tiene cinco. Como son estos. Misiones secundarias. Misiones secundarias. Y luego hay otras. ¿Vale? Que las voy a poner en rojo. Que son estos. ¿Vale? Que son hexágonos. ¿Ok? O hexágonos. Que son... Serán misiones principales seguramente. ¿Veis? Hexágono. Hexágono. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Ya hemos aprendido algo más. ¿Vale? Que chulo. Que chulo. Que chulo. Que chulo. Que chulo. Vale. Clear. Sigamos mirando. ¿Qué más tenemos? Vale. ¿Qué más tenemos? Vale. Tenemos que nos van a dar... Lo que ya os dije. Que eso ya hablé en otros vídeos. Hay un... Que nos dice... Hay un gran volumen de medicinas. De agua. Y los True Sons. Que son por ahora una de las facciones que están reballadas. Supongo que están también los Cleaners. ¿Vale? La J... Todos. Supongo que están la JTF también. ¿No? Por ahí. ¿No? La LMB. Los Rikers. ¿Vale? Buenos. Malos. Ya lo sabéis. Toda la pesca. Nos dan 500 de experiencia. Nos dan... Un... Boss Lot Drop. ¿Vale? El Lutentown Parker. O sea que hay un jefe. ¿Vale? Que nos va a dar... Fibra de Corbono. Y un ítem de equipo. ¿Vale? Un poco... El... El tema es... Como en el Division 1. ¿Vale? Va a ser ir farmeando y equipándonos. Ya han prometido. Como os he comentado en algún vídeo. Que las estéticas y todo esto. Van a cambiar mucho. Por ejemplo. Les vamos a poder poner... Amuletos a las... A las mochilas. ¿Vale? Vamos a tener especializaciones. Con lo cual vamos a tener un arma extra. Ahí colgada de la mochila. Que puede ser un calibre 50. La ballesta. O lanzagranadas. ¿Vale? Todo eso. Pero también. Si habéis estado atentos a los vídeos del Tito. Sabréis que... Lo quieren hacer un poco más dinámico. ¿Vale? Las modificadores. No van a haber mil tipos de modificadores de cada tipo. Sino va a haber uno que da estos stats. Y lo vas a tener desbloqueado nada más lo cojas. Con una... Con que cojas uno vas a poder usarlo en todas las armas. ¿Vale? Van a simplificar un poco el tema. Igual que a los enemigos. Se les va a matar antes. No vas a tener que darle a lo mejor 800 balas en la cabeza para matarlo. Ahora va a ser un poco más... Eh... Reactivo. Y dinámico. Si está blindado. Pues si le rompes ese blindaje. Le vas a poder hacer más daño y matarlo antes. ¿Vale? No es como antes. Que igual tenías que... Es distinto. Más dinámico. Ya lo veremos. ¿Vale? Bueno, sigamos amigos y amigas analizando. Eh... Comentan que podría ser eso. La zona oscura. ¿Vale? Podría ser esto. La zona oscura. Porque sí que es verdad que si os fijáis. Está en otro... En... Como en otro color está más oscuro. ¿Vale? Esta zona. En diferencia está un poco más oscuro. Y tiene muchas X de estas. Que serán... No sé. Lugares en combate. Porque también veis que hay por aquí unas carreteritas. Tututututu. ¿Vale? Que no sabemos qué significan. Bueno. Pues ya tenemos bastantes cosas claras. ¿No amigos y amigas? Es más. Se me acaba de ocurrir ya que son las líneas esas. Ahora os lo enseño. ¿Vale? Pero primero repasemos. Ya sabemos que estas son las misiones... Eh... Principales. Digamos. ¿Vale? Las misiones tochas. Y que las otras son las misiones secundarias. ¿No? Eh... Tengo ganas de ver más misiones. ¿Vale? Ya. Pero al menos ya sabemos que aquí tendremos algunas misiones. Son lugares emblemáticos. Con lo cual ya podemos comparar el trozo con el mapa del GPS. Y saber que... Que misiones son. ¿Vale? Ese lateral puede ser la zona oscura. Como os decía. La verdad es que tiene bastante pinta de que vaya a ser la zona oscura. ¿Vale? Lo voy a hacer en negro por eso. Porque parece ser la zona oscura que está en un lateral como del mapa. Y tiene como otro colorcito. ¿Verdad? Aunque ya lo veremos. Porque este lado como podéis ver. Este... Este lado es más lleno de subterráneos. ¿Vale? Os voy a marcar todo lo que es con subterráneos. Porque está claro que esas líneas son subterráneas. ¿Vale? Vamos a ver. Pum, pum. Es tan claro que por todo el mapa vamos a tener tanto subsuelo. ¿Vale? Como pueden ser, no sé, pasadizos secretos. No sé. En principio suele ser lo que es el subsuelo. Ya sea bien los... Los... Las vías del metro. ¿Vale? Como alcantarillas grandes. ¿Vale? Como todo eso. Como teníamos en el 1 más o menos. Pero mirad que chulo. Ya sabemos lo que son, ¿eh? Lo hemos descubierto. ¡Otra cosa descubierta, amigos y amigas! Vamos a volver al mapa GPS. Antes de ir al mapa GPS, fijaros. Porque viendo los vídeos, ¿no? Para contaros todas las novedades. Me he fijado. Bueno, aparte de que aquí podéis ver el programa de edición donde activan las zonas y tal, ¿no? Podéis ver en verde las zonas para cubrirnos, ¿no? Aquí a la izquierda podéis ver cada marca. La roja. Aquí está la marca roja. Que es esta marca roja. ¿Vale? Aquí está la verde. Que es esta marca verde. ¿Vale? Aquí pues pum, pum, pum. Pero si os fijáis aquí al lado. ¿Vale? Si os fijáis aquí al lado. En este monitor que tienen, el amigo, ¿vale? En este monitor. Ja, 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 ja. Ya vemos un trozo del mapa que colinda con el agua. ¿Vale? ¿Os fijáis? Colinda con el agua. ¿Qué trozo es este? Si os fijáis. El del monumento a Washington que os he dicho. ¿Cómo lo sabe? Porque el tito, ¿vale? Lo analiza todo para que tengáis la última información. Entonces. ¿Vale? ¡Eh! ¡Calla! Esperad que me lo estoy liando aquí. ¿Vale? Claire. Activar. Si os fijáis. Esto. Esto en pequeñito. Es el movimiento a Washington. Amigos y amigas. Para que veáis el mapa del The Division. Cómo lo están haciendo y todo. ¿Vale? Esto es el mapa del The Division. Allí a la izquierda. A la derecha, perdón. Qué chuli. Vale, en rojo. Lo voy a poner ahora en rojo. Ahora lo vamos a hacer igual, pero en rojo. Claire. ¿Vale? Esto, el monumento a Washington. ¿Vale? Ahora. ¡Sueque! ¡Sueque! ¡Te calles, tío! Vale, ya estoy aquí de nuevo. Ya lo he encontrado. Vale, monumento a Washington. Que ahora os voy a enseñar la realidad. ¿Vale? Esto es el mapa del The Division. ¿Vale? Veis aquí que esto ya están creando. Esto tiene el panel. Como que están creando el mapa. ¿Vale? Vemos esta carretera. Que igual algún día marca con esto. Y esto es donde lleva a la isla. ¿Vale? Aquí ya podemos ver más edificios súper tochos. Todo lleno de edificios. De cuadrantes verdes. ¿Vale? Sitios más bajos. ¡Buah! Muy guapo tiene pinta este The Division. El mapa... ¡Buah! Y todo una pasada. Y ahora nos volvemos al mapa. Y si os fijáis. Esto es lo que se estaba marcando. Que hemos descubierto ahí analizando el otro vídeo. La carretera que os he dicho. Que igual nos lleva algún día a alguna expansión. ¿Vale? Aquí es porque si os fijáis. Aquí está el cementerio de los US Marines. O sea, no me extrañaría. Una expansión súper de esto ahí. ¡Buah! Increíble. ¿Vale? Aquí tenemos la isla de JFKMD Center. Que sí que está en el juego. La JFKMD Center. ¿Vale? Que nos comunica como vemos aquí que en el juego no se ve. Pero aquí hay una carretera. ¿Vale? El capitorio está aquí. ¿Vale? Esto sería al principio. Recordad el mapa. Al lado de donde está el demo. ¿Vale? El otro edificio importante aquí. El monumento a Washington. El memorial de Lincoln. ¿Vale? Donde se ha dejado aquí Harry Potter. No, tío. ¡Ja, ja! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¿Vale? Entonces ya vemos que el mapa sería justo esto. Justo lo que pilla esto. ¿Vale? Justo lo que pilla lo que estáis viendo. ¿Vale? O sea, se acabaría más o menos por aquí. Esto es la zona que diríamos que era la zona oscura. ¿Vale? Más o menos. Recordad. Realmente es esto. Es un poco más pequeño. ¿Vale? Si nos fijamos. ¿Vale? Si nos fijamos es un poco más pequeño. ¡Ostras! Lo he movido. Ahora ya. Vale. Si os fijáis es más o menos así. Un momento. ¿Vale? Así lo que vemos en el mapa más o menos. ¿Vale? Esto es lo que es el mapa de Division 2. ¿Vale? Aquí está la casa blanca. La casa blanca que la podemos ver en el mapa del juego realmente. ¿Vale? Ya la tenemos centrada. ¿Vale? Miradla. Aquí no. Aquí. Aquí. Esto es... ¡Uy! Me cago en la leche. De verdad. Ja, 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 ja. ¿Eso es la casa blanca? Eso es la casa blanca. Pero antes se veía mejor, hijo. Ja, ja, ja. Vale. En el mapa esto es la casa blanca. ¿Os fijáis? Esto es la casa blanca. Es más, si vamos unos esto hacia atrás, ¿vale? Si vamos unos cuantos frames hacia atrás, veremos cómo pone White House. Fijaros bien, ¿eh? Fijaros bien que el tito nos miente. ¿Vale? Ahí pone White House, amigos y amigas. O sea que lo tenemos súper localizado. O sea que el mapa por arriba acaba aquí, en la casa blanca. ¿Ok? O sea que ya lo tenemos todo súper, súper controlado, el mapa de división. ¿Vale? Capitorio. Casa blanca. ¿Vale? O sea que esto acaba más o menos... Esto hace así. Más o menos. Esto más o menos hace así. Pim, 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 pim. Sabemos que esto va por aquí más o menos. Tum, tum, tum. Porque el memorial se corta más o menos por ahí. ¿Vale? Más o menos. Así es el mapa. ¿Vale? Por si queréis ir exactamente a la latitud y longitud exactas, amigos y amigas, en el Google Max. Y ya empezar a analizar. Porque realmente con todo esto podremos analizar muchas cosas, ¿eh? Podremos analizarlo todo y ver exactamente por qué va a ser escala 1-1. O sea que vamos a poder ver por dónde. Incluso tirarnos ahí con la vista en primera persona. Ver todo lo que va a haber, ¿eh? Por ahí. Los sitios emblemáticos. ¿Vale? El museo de esto, de esto. ¿Vale? El edificio de Ronald Reagan. Ya veis que ilusión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Pero queda clarito, ¿no? Queda clarinete un poco cómo está ya el tema, ¿eh? El asunto del mapa de Division. Casa Blanca. Pum. Que había una misión secundaria, como hemos visto. Y todo lo que no nos dejarán ver. ¿Vale? Capitolio. Pum. Ahí se cierra el juego. Pum, pum, pum. Pum. ¿Vale? La isla. ¿Dónde está la zona oscura, amigos y amigas? Porque el mapa, aunque sea más grande, es más grande. ¿Vale? ¿Pero qué será? Este lado. Este lado, el de la zona oscura. Ese que os he dicho que se veía más negro, realmente. Todo este trozo por aquí que pasa por el lado de la Casa Blanca. Pum, pum. Y lo harán así, como lateral. Como todo esto. ¿Vale? Esto, 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 todo esto sería la zona oscura. ¿Vale? Porque en el mapa realmente se ve un poco más oscuro, si os fijáis. ¿Vale? En el mapa. Voy a borrar esto. ¿Vale? Estas zonas de por aquí que empieza por aquí. ¿Veis? Que rodea por detrás de la Casa Blanca. ¿Veis? Todo esto sería un poco más gris. ¿Vale? Si nos fijamos. Si le damos a play. Pum. ¿Vale? Y le hacemos un poco zoom para afuera. Si os fijáis. Bueno, aunque parece más o menos lo mismo. Pero. ¿Vale? Realmente es un poco raro. Porque aquí están como todas las casas. ¿Vale? Aquí están como todas las casas. Aquí están como todas las casas. Y esta es la zona del monumento a Lincoln. Bueno, todo eso. Más verde. Pum. No sé dónde está la zona oscura. No sé. Pero es una gran posibilidad, ¿vale? Que la zona oscura sea la parte superior. Pero es difícil. Porque es lo que os digo. De aquí. Todo esto. Toda esta zona. ¿Vale? Toda esta zona. No tiene casicasas. Fijaros. ¿Vale? Toda esta zona del mapa. ¿Vale? No tiene casicasas. ¿Vale? Entonces. Y el mapa. Acordaros que el mapa es. En total. Es esto. No es mucho más grande. ¿Vale? El mapa. Bueno. Entonces tenemos casi la mitad del mapa. Que no hay casicasas. Que son zonas bastante abiertas. Sitios bastante abiertos. Cosa bastante rara. Porque claro. Luego. Si quieres meter la zona oscura. ¿Vale? Te quedan solo estas zonas de casas. A no ser que la zona oscura. Como os digo. Sea. En esta isla. ¿Eh? Aunque pensar que luego van a haber raids. Aunque ya os digo. Lo que os digo. Lo que os dije. Lo que ya os he dicho muchas veces. Durante. Va a ser todo el contenido. De gratuito. ¿Vale? Va a haber. Cada tres meses una actualización. Con. Nuevas zonas. O sea. Más mapa. Nuevas misiones de historia. ¿Vale? Y más contenido. PvP. O lo que sea. ¿Ok? O sea que. Realmente puede ser. Borremos. ¿Vale? Que. Aunque el mapa ahora esté limitado. Así. ¿Vale? Como vemos por aquí. Limitado por aquí. En verde. Es el mapa. ¿Vale? En verde es el mapa. Pum pum pum. Todo esto es lo que es. Va a salir. Recién salido el juego. ¿Vale? Pero si nos fijamos. Puede ser realmente. Porque por aquí quedan muchos sitios. Thomas Jefferson Memorial. ¿Vale? Del cementerio de Franklin. Quedan muchos sitios aquí también. El Roslin y todo esto. Con el cementerio de los Marines. ¿Vale? Aquí arriba todo lo que quedan son casas. ¿Vale? Realmente todo esto que queda. Sería añadirlo con casas. Y por detrás también. Mirad por detrás. El Station Park. El Cannon House. ¿Vale? Todo esto realmente tiene mucho. Para añadir. O sea que no me estroñaría que a final del primer año. El mapa fuese mucho más grande. ¿Vale? Para sorprendernos. Y quién sabe. ¿Quién sabe? Ya han dicho que la zona oscura. Por supuesto que va a estar. Y han tenido dos años. Y es más. En algunos vídeos. ¿Verdad? Podemos ver algunas paredes de la zona oscura. Como yo os enseñé. Realmente en algún vídeo. Serían paredes en los laterales. ¿Veis? Que se ven las paredes. ¿Vale? Esto es una pared de la zona oscura. ¿Vale? Y por ahí se ven los. En algunos sitios más se ve. Entonces. Si está al lado de Lincoln. ¿Vale? Del de. Al lado de. De donde estaba el. El esto. ¿Vale? La demo. Que es aquí. En verde. ¿Vale? El demo sería más o menos por aquí. Pum pum pum. ¿Vale? Y vemos la zona oscura. Y habíamos predicho que podría ser que la zona oscura fuera este lado. ¿Vale? Este lado. Podría ser que la zona oscura fuera eso. Podría ser. Podría ser. Ya lo veremos. Ja ja ja. Bueno mis amigas. Pues esto ha sido analizando el mapa del Division 2. Y trayéndolo aquí a la realidad. ¿Vale? Con el tito. Espero que os haya gustado esta nueva información. No olvidéis suscribiros. Para estar al tanto de todo. Y pasarlo genial con todos los vídeos. O esos. Pero. Compartir. Se agradece. Dejar un buen like. Y nos vemos en los próximos. Muchas gracias. Hasta la próxima.